Tilly, tilly, bó. Acaba de subir Latin Lover, acaban de subir otros luchadores a poder dar. Hola a toda la gente, estamos aquí transmitiendo porque no le pagaron a muchos luchadores. Tenemos problema con la cuestión del efectivo. Acaba de subir Latin Lover, acaban de subir otros luchadores. A poder dar el informe de todo esto. Tristemente ya se fueron muchos. El promotor no tiene efectivo. Nada más hizo pago por transferencia, no hizo pago por efectivo. Y bueno, el tema está muy difícil ahorita. Estamos muy tristes, muy enojados, porque muchos no hicieron el pago de este evento. Todos se están retirando, Latin se va, todos se van. Todos se van. Estamos en un momento muy difícil. Estoy buscando a mi familia. Tristemente no se va a poder hacer el debut aquí. Nosotros vamos a estar con el promotor para ver cuál es la determinación. Que puede ser, no. Estamos aquí, estamos aquí, proteger al público asistente y proteger a los luchadores que hoy están allá. Sí, aquí estamos tristemente esperando. Pues es financiera. Entonces sí les pediría cinco minutos para que vayamos ahorita en este momento. No les han pagado a los luchadores. A mi hermano no le pagaron. No quieren pagarles y no les van a pagar. Regresamos en un momento. Aquí estamos transmitiendo porque no les quieren pagar efectivo. No sabemos qué es lo que se tenga que hacer, sinceramente. Nos acaban de, pues de estafar prácticamente a mucha gente. Porque, pues el tema del pago, el tema del pago no es este. Va a pasar mi familia. Miren, les voy a mostrar lo que tanto quisieron, pues, ver. Y para que vean que aquí estuvimos. Que no fallamos. Aquí está mi hermano. Ahorita, cuando haya más luz, se los muestro bien. Tristemente, estuvimos esperando tanto, pues, este momento. Y no sabemos qué onda. Este, aquí vamos en camino. Bueno, se puso feo esto porque, sinceramente, pues, no les quisieron pagar a los luchadores, tristemente. Este, pues, solo Dios sabe por qué, ¿verdad? Bueno, aquí estamos. Aguántenme tantito. Regálame un mensaje para la gente rápido. Así es, amigos. Les habla el fiscal, el hijo de David Monero. Bueno, tristemente, el día de hoy, bueno, iba a ser mi debut profesional, pero, pues, sin embargo, no hubieron el pago o la garantía. No solamente de mí, sino de varios amigos luchadores. Y tristemente, pues, sí, de todos no hubo un pago, una remuneración por la cual nosotros hubiéramos a desquitar ese boleto que muchas personas pagaron. Así es. Y, pues, una disculpa a todos ustedes, por eso se postergó muchísimo el tiempo. Tuvimos que pelear con el promotor, hablar con él. No nos dio respuesta. Las cosas se están poniendo muy feas ahí adentro. Y, pues, estamos esperando que... Pues, ya irnos. Ya nos vamos. Se despide de esta manera tu amigo Willopon Hardy del canal de YouTube Producciones Lucha Vlogs. Suscríbete, comparte y deja tu poderoso like en este video. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones una vez se suba nuevo contenido. ¡Viva la lucha! Es un nuevo proyecto que también es propiedad de tu servidor y está en esta plataforma. Me despido de ti mandándote un gran abrazo del tamaño de Super Porky. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Adiós.